A ver, voy a empujar a este perro Aunque da igual ponerle peso a este menz No veo casi ninguna diferencia Alguien que me despierte cuando sea mi turno Bueno, sorry, eso funcionó muy bien Ese es por mi propio bien Agregarle defensa al ataque, eres muy listo Gracias, amigo Vale Tu Espérate Tu quédate ahí nomás y no dejes pasar al otro perro Como no deja pasar al otro perro Porque va a atacar No va a poder hacer Mucho que digamos, pero tenemos que matar A este men rápido Hizo que explotara mis oídos A ver el perro Ok, necesito curarlo este huevo Espera No, 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 mejor no, mejor no, que le peguen Mejor no se metan con el capitán Mejor no se metan con el capitán Vale, esta vez no va a hacer nada Ok, problema Pues Ahora 44, no le bajo nada No, una huevo Deja a la asqueado Ve a dejarlo asqueado Nejr, no Vale, voy a intentar su turno este huevo Tomaremos tu turno, gracias El problema es que no tiene que morir capitán diabetes 1 2 Diabetes Podría empujarlos a los dos, los tiro para allá, cada uno, después viene este mec, le cambia de lugar y la van a pegar igual, mejor voy para allá, ¿no? Toma esto, golpe de justicia, vale, así va, le da protección, no lamento lo que estoy a punto de hacer, ok, este mec, vamos a meterle un putazo al perro, empujamos un poquito, aunque el perro se puede mover un don igual, lo que voy a hacer es cambiar, custom, enviarle turno a este men, aunque lo van a matar a este wey, con 210 de vida, no, solo puede pegar un perro a este wey, vale, lo curamos, vale, tenemos ulti, no creo que lo maten, porque el otro perro no puede atacar, ¿no?, en teoría, o sea, sí, pero no a él, vale, no, 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 Que este perro como que se acerque y ya está Porque así lo doy a todos No, la verga No lo doy a todos, ni cagando Pero tengo que congelar a este Como sea, acá Acá lo doy a los tres, aunque sea Bueno, dos perros y el policía Oye, Mewis Por lo que sea El bot puede leer mensajes Pero no... Pero puede hacerlo para que solo lea Los que tienen VIP con un comando Eso hace el Maka En serio, puedo hacerlo como Para que lo pueda leer a los subs Supongo, mandar unos cuantos mensajes Al stream Durante el stream Vale Ok, lo que voy a hacer es pegarle así Para seguir curándome Cosa que lo han jugado Creí que la diabetes solo te atontaba He vuelto Vale, el estúpido que haga su show Me caí Lo que no se ve la sangre Mejor con sus reales No están felices de que esté en su equipo Y no en su contra En algún giro macabro del destino Señoras y señores El cometa humano de universo paralelo A ver... Cinto... Cinto dos de vida Eso está bien Un pincho Vale, en turno de este de aquí Vamos a curar el SM Vamos a aprovechar que están congelados todos ¿Quieres una sanación? Tengo una sanación El problema es que ya no voy a poder pegar con este men Vale, el SM ya se apuró todo Estos están congelados El único perro que se mueve es el blanco Creo que le voy a pegar a Craig Ah no, no puede pegar así Y el problema es que yo tengo que congelar este huevón ahora Vale Ahora estos dos solamente avanzan un paso Deja caer cualquier arma que tengas ¡Ladro! Este no hace nada Capitán Diabetes, vuelve a la acción Y este... Lo mata Este no lo mata Este lo mata Verga Quería... Bueno, con esto Con esto Con esto Ok, mi turno ahora Vale, le voy a poner esto al de acá Para que no pueda pasar el policía Vale El policía no puede pasar Voy a tratar de quedarme lo más atrás posible Porque este men es mi support Y no debería morir No lo mato Con esto tampoco Me recuerda a los inturbios en los patios de comida del 14 Vale, voy a curar a Capitán Diabetes antes de morir Creo que lo van a matar este huevón igualmente Gracias por sanarme Me va a pegar a mí A la verga Lo que baja Le pasa hasta lo más rápido es nuevo Si, bajando un montón Ah, villano atrevido Vete a la mierda Puta, qué gota Cuánto doble No, sí le dan desde ahí No, pero está confundido Tienes cero segundos para obedecer Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago Qué hago Si le doy acá lo desconfundo Porque también le estaría pegando a él No, no se le quito la confusión Porque tengo que bajarle vida Eh, le pegué sin querer Le pego al perro igual Prefiero morir Ok, en todo caso pegamos al perro Este perro se muere Este perro No Y este perro también se muere Parece que tiene vómitos Se debería morir ¿Cuál es el siguiente que juega? Este Este y este Este no se va a morir por vómito Así que le pegamos a este Me la van a matar a Timmy No, casi la cago Vale, se muere Vale, se muere Ok, y sabe lo que llega ahora Todos se me congelan No, no puedo a todos No puedo a todos Se me va a quedar uno suelto Puta, ya no importa Necesito congelarlos Como sea Ese baneado XB, XB ¿Qué pasó? ¿Qué banearon? Oh, deberían estar sorprendidos, villanos Vale Mierda Dejé mi termo en la oficina ¿Puedo irme a casa? Por favor Me gradué séptimo en mi clase en línea Así que estás jodido ¿Lo confundo? No Ya lo confundido Huevo Contemplen el verdadero poder de la diabetes Bueno, mató a un perro ¿Por qué me metí? ¡No! La traición ¿Queda algún turno? Ah, ya no Vale, este me lo vamos a congelar Y tenemos que pegarle a señor Tenemos que pegarle a este huevón De alguna manera Porque este turno sigue confundiendo No más Toma eso, canalla Creo que me estoy quemando por el frío El deber ya va Muy bien, le va a pegar Ni confundido Ah, ya me toca Bien Ni porque está confundido Se mamó Bueno, vamos a poner esto Vale, vamos a empujarlo No, mejor que no me haga nada Mejor suerte la próxima vez Capitán diabetes deidad Sí, la verdad Sí ¿Tienes que conseguirte otros amigos? Oye, estoy disponible Puedo subir revisado ¿Quién es el que más necesita golpes? No puedo Porque está el imbécil en medio Va a quedar macán en todo caso Y yo tengo que congelar ahora este huevón Vale Él en teoría puede atacar al capitán diabetes nomás Ah, no hizo nada De hecho, mire Es que su turno carga cada dos turnos, creo, ¿no? Vale Acá le pegamos de nuevo Un momento ¿Cuánto bajamos con esto? Vamos a empezar a fococear a uno Vale, a este de aquí Detente o voy a Voy a llamar a alguien con autoridad para disparar Prepárense Vale, le voy a hacer lo mismo Para que este amigo no pueda hacer nada Mientras que matamos a su huevo Vale No, no puedo hacer nada con este huevón desde acá No, 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 no Ah, bueno Pensé que le iba a dar a Capitán Un huevón Capitán huevón ¿Qué tal si tú te vas a la mierda? Este hombre no estaba congelado No, me ha caído en el mapa No, me ha caído en el mapa Amigo, eso fue increíble Vale, tengo ulti No No No, la cagué No, espérate, espérate, espérate Por las puras voy a meter ulti a este me Mira, este me lo mato así nomás Ah, no, pero güey Está confundido Todos los demás están confundidos Rechín caído Bien, aquí vamos Ah, le pegó igual El lado de los dientes pasaré capítulo 11 esta noche Igual dan unos hundidos pero siguen pegándole bien Está bien Supongo que no siempre es eso La congelo, no puedo hacer nada Y le meto mi ulti ya con este Ya, bueno, ya gané Ah, no, no puedo No, no puedo Canté victoria antes de tiempo Bueno, la voy a empujar Ahora estoy enojado No sabes interpretar situaciones La próxima vez lárgate antes de llegar a ese punto Incómodo Bueno, ya gané Ah, eres muy bueno Vale Qué diferencia, ahora sí, güey Cuando estoy con el nivel Adecuado Ya ni me acuerdo para qué vine acá ya Porque hice la pausa de no sé cuánto Una hora creo Vale Espérame que voy a agarrar la mochila A ver si hay algo bueno acá Aunque no puedo llegar, ¿no? Eso es como llegó este men Vale Ah, tenía que atrapar al papá de Tucker, creo Porque es este Ah 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 No hay problema, señor ¿Puede decirme la contraseña de seguridad? Ah ¿Me escucha? Ah, ya tengo que hacer esto nomás ¿Puedes esperar un momento? ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? ¡Eso nomás era! Un momento Ay, diablos, déjame ver Ah Cajón equivocado Un momento Lo siento No hay problema No hay problema Esos milijuegos, meh Eso es milijuegos, meh ¿Puedes esperar un momento? Vale Vale Quizás escribió la contraseña en algún lado Como en una libreta o algo Sí, debo haberla escrito Déjame ver Voy a revisar este cajón Ah, parece que necesito mis gafas Un momento ¿Qué pasó? ¿Me escucha? Yo escucho de la policía ya Vale, con este ya es el último, ¿no? Hackeo de... Hacker de élite Bueno, no hice nada Quizás sea mi segundo nombre ¿Puedo probar con mi segundo nombre? Bien, señor Hagamos esto Vamos a buscar su cuenta Y darle una contraseña nueva Si espera unos momentos En la línea ¿Qué? ¿De verdad? A ver Que no te engañe con sus intentos De apelar a la sensatez De la clase media Es el truco más viejo de todos Cerrado Es la casa de Toker Maldito Toker Siempre tuvo plata ¿Por qué tienen plata los padres de Toker? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Te acuerdas de los Trapper Keepers? Claro, me acuerdo de ellos Ah, sí, me encantaban Yo me acuerdo ¿Te acuerdas agredir a la escuela en el último juego? Oh, me acuerdo Eran fantásticos Debe ser una referencia que no entiendo, tío No sé por qué hablan esas juegas Creo que subimos a abogado Así Todo lo que le puedo robar La cagada Vale, nada más aquí A ver Cajón, objeto clave Combinación de Ah Combinación del casillero Vale, vale Importante Ok, volvemos Este es el cuarto de Toker Entiendo Combinación del casillero Del cuarto Digo, del Toker Será el colegio, ¿no? Ten cuidado con este tipo, héroe Tiene mal carácter Elige el mejor momento Oye, ¿quién diablos eres? No puedes entrar así como así Ataca, vamos, vamos, vamos ¿Qué? Bueno, yo solo contra él No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil Invasión ¿Qué quieren? Sin turno todavía Es de las últimas temporadas Sí, con razón No, yo vi ya los antiguos No más ¿Por qué todo lo que me mandan a arrecer Son enes? Un dólar me dio Eso es un montón Excelente trabajo, héroe Sí que estás siguiendo el programa Entiendes perfectamente lo que hacemos Y lo estás haciendo junto a nosotros Nos vemos en estación Tengo algo que darte Soy un héroe En cuenta Regresa todos los datos Del grey Gay Ah, ¿dónde es? A ver Ahora regresa Ahora sí me dieron la misión Regresa ¿Dónde verga es? ¿Dónde es la estación de policía? No me acuerdo Es esta de aquí, ¿no? Vale ¿Quién es el otro? Este voy a ir a la foto Ah, la señora Adams Ah, vale Vale, me voy Vámonos pues Creo que hacen TikTok de bombas en Minecraft Por eso tiene plata Con razón Es una persona de éxito Uy, ¿qué hice? Con razón Una persona de éxito Hace TikTok de bombas Oye, tengo que hacer otro, ¿verdad? He perdido como que el ritmo, gente Llevaba buenos Buen ritmo A ver Esos miserables superhéroes Se metieron con las vasitas equivocadas Él hizo un gol ¿Para por aquí es? Sí, sí, sí Tengo que ir de frente ¿Te gusta el terror cósmico, mano? ¿Cómo es terror cósmico? Explícate Voy a empezar a poner ¿Quieres esto, mocoso? Nomales, tengo ahí Voy a empezar a poner A Charmander Ese es este Eso es algo que he puesto Un mod o algo El Charmander O es parte de la plataforma Llegué Policy Stage ¿Quién se supone que eres? ¿Un liberachi diminuto? Adelante, pasa Vale Llegué, perros Ahora sí ¿Qué pasó? Buen trabajo al arrestar Ese jefe, pequeño justiciero Ojalá tuviera 100 más Como tú entre mis filas Uy, un artefacto Piola Pucha madre Oye, me llaman feo Cuando entro acá Error de novato ¿Para quién entré? El break room Ah, creo que acá no había entrado Mira, acá hay más ya Acá no he entrado ni cagando Acá hay más ya Más cagoso ya Voy a llevar la comida No sé qué Baño de hombres ¿Para cómo baño de mujeres? Si acá no hay No, no, no Quítate, quítate, quítate Vale Si acá no hay este Mujeres A ver, va a estar limpio seguro Porque nadie entra Ahora no puedo entrar Porque es de mujeres ¿Qué es esto? Ah, no quiero comprar nada Me voy Y ya hoy Hoy no sé cuánto ya hoy voy Ahora sí Ya llevaré 10 9 Como mínimo Yo voy un montón de ya hoy Vale, pues ¿Cuál es la misión? Entonces ahora La misión oficial Encuentre a todos los gatos No creo que se hagan Encuentrar a los gatos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? El justiciero le está quitando Lo divertido a ser policía Pucha madre Ahora me van a empezar a odiar Ahora me van a empezar a odiar También los policías A ver Una, dos Voy a caminar por allá Voy a poder proceder aquí Y tepearme El profesor da la recompensa Por la cabeza del héroe Vuelve aquí, justiciero ¿El porro o esto? Fosforera ¿Qué hay acá? Acá no me deja, ¿eh? Ahí va Desinfectante de manos CD de Fade Un montón de huevas Vale Nos vamos entonces Soy el niño más rápido De toda la ciudad Acá 235 nivel Genial Amigo, ¿cómo subo esto? Para Ahora sí puedo No tengo Pero un momento Antes de meterme Tengo otro En poderes Puedo intercambiar Si no me equivoco El de 40 Al de 54 Y el de 45 Al de 50 Ahora tengo 232 De nivel Vale, vale Más o menos Con 232 me defiendo Digo yo Creo que este es 235 Ay, por dos puntos No creo que se me haga Imposible Digo yo Aquí no era, ¿no? Aquí no era Ah, sí, sí ¿Qué es eso? No creo que se me haga Imposible Digo yo ¿Qué? Buscar Scrambles Rápido No, 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 no No podemos hacer La película de Super Craig Antes que la serie Del cometa humano En Netflix No tiene sentido ¿Y qué tal Si introducimos A Super Craig En la segunda película De Kun y Amigos? Eso sería muy de sed De nuestra parte No lo recomiendo Ah, Oráculo Siéntate, por favor Chicos, ¿podría tener Un momento con Oráculo? Seguro Vamos, Pastor Raudo Ahí voy, Mosquito ¿Qué pasó? ¿Qué? Eh Puta, madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, 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 no No vas a tener Tres clases Nuevo ¿De vez? No me pongas Esa cara triste Nadie puede tener Tres clases ¿Crees que todos Deberían sentir lástima Por ti solo Pero que tuviste Que soportar Que tu papá Se cogiera a tu mamá? Verdad Lo siento No fue mi intención ¿Y el cual saco? Bueno, está bien Si tuvieras que agregar Otra clase ¿Cuál sería? A la verga Asesino El asesino Se especializa En ataques Que provocan Derrames Arteriales Y cuando Hay que limpiar Se desvanece En las sombras Maestro de aparatos El maestro de aparatos Siempre ha sido De tus amigos Y frustra al enemigo Con una colección De juguetes Eh Super explosiva Cortesía De catálogo Skymull ¿Cuál gente? ¿Cuál es? Más ataques en área ¿Este ataque en área? Bomba Tiene pinta De ser ataque en área ¿Qué momento tan increíble Para ti? ¿Estarás emocionado? Asesino Maestro de aparatos Asesino Un asesino Un asesino Vale Este me gusta Su tercer poder Y este Oh Un maestro de aparatos Como Tupperware ¿También eres millonario? Un asesino No sé si eres Su suficiente genial Pero ¿Qué importa? Vale Asesino será Si vas a tener tres clases Tenemos que cambiar tu origen Que es bastante tonto Volvamos al pasado Cuando eras un niño Ah, madre Era de noche Y no podías dormir Pero porque viste Unas luces extrañas En el cielo Caminaste hasta el espejo Si, ya me lo sé Y en el espejo Viste a alguien Que tal vez No era de este mundo Y fue entonces Cuando lo escuchaste Escuchaste unos sonidos Alienígenas En el corredor Te asomaste Y viste a dos intrusos De un extraterrestre En tu casa Tenías que detenerlos Así que invocaste Tus nuevos poderes Como un héroe asesino Afilaste tus cuchillos Y te preparaste Para hacerlo a casas mejor Matar Sin perder tiempo Atacaste primero Al enemigo más cercano Vale Vale Eso mete sangrado Puta la cae Sangrando Tu enemigo Llamó a sus refuerzos Vale El niño El niño tiene un cuchillo Ah mierda En serio Mientras sangraba El intruso Intentaba golpearte La cara Tenías que escapar Y esconderte En las sombras Escóndete en las sombras Ahora What Ah encima Me hace invisible Esto Y el alien Concha También te ha sangrado Esto Se murió Herido de muerte El último enemigo Cargó contra ti Y de Saturn En vestida sangrienta Y el alien Concha Ulti Vale Ulti igual es Era matar o morir Él o tú A la bebe Cae en todo En todo el En todo el tablero Ni siquiera vio Que lo golpeó Mientras escabullías De nuevo las sombras Ese niño Es como Un super asesino El extraterrestre Te agarró de una mano Y te llevó A un cuarto oscuro Y ahí fue cuando Viste que tu papá Acababa de cogerse A tu mamá Wow Vaya Eso Eso es muy trágico Nuevo Lo siento mucho Los extraterrestres Te ayudaron a mostrarte Quien se cogió tu mamá O querían invadirte de ira Quizás nunca lo sepas Bien Vuelve a lo tuyo Oráculo Todavía tienes mucho por hacer Más que va Y ahora Espera En poderes Tengo que cambiar ¿No? Pues está bien Opeado Este Congelar Congelar Este ya no Voy a poner El mejor este de Aria Y el putazo Lo voy a cambiar Por este que también Pero ahora Aplica sangrado Si Recontra Conviene Vale 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 Si básicamente Mejoré los poderes Lo menos que ya no doy vomito Solamente doy sangrado Pero está bien Igual baja vida Por turno Encima es más grande A ver ¿Dónde es el patio de juegos? Arriba Pero por la derecha No puedo subir Esta madre ¿Tengo TP? Bueno Voy a TP Hasta Hasta acá arriba De hecho Me va a venir a llevarme Necesitas llegar a algún sitio Rápido Nuevo Genial ¿Por qué no me lleve directamente al lugar? Hasta luego Nuevo Hola hasta luego Si vamos por ahí Mungol Es el niño justiciero Tras él Espero que haya sacado Algunos centavos Porque nunca entrarás ahí Todo fácil Quieres Vanaleza Tu potito ¿Va a estar yuca ahora? Oye pues si Para que me hayan dado Un nuevo poder Es porque va a estar medio yuca Un poco yuca ¿Para falta? Si falta falta Vale Se busca Scravers ¿Qué pasó acá? ¿Estás seguro De que uno de los amigos De la libertad Quiere vernos? Si el mensaje Decía que era urgente Si pero porque quieren Hablar con nosotros Los amigos de la libertad A menos que Esto sea una trampa Relájense con amigos No vine a pelear Túlshed Túlshed ¿Cuánto tiempo sin vernos? Túlshed es un arquetipo Visionario maestro De los aparatos Y un traedor de mierda Solo escúchenme Sé que el nuevo Le quitó las llaves A mi papá anoche ¿Qué? Nuevo No sé por qué cuidabas A mi padre Pero te debo una Eso es todo lo que vine a decir Quizás estés en la franquicia equivocada Pero si algún día necesitas Mi ayuda Te devolveré el favor ¿Está? ¿Crees que al nuevo Le importas una mierda? ¿Perteneces a una franquicia Perdedora con cero ganancias Liderada por un idiota En una silla de ruedas? Al menos no es un gordo Roba teléfonos Oh no, otra vez ¡Timmy! No seas más perdedores Cuando la única forma Que tienes de conseguir una pista Es robándola ¿Dónde está el teléfono De Dr. Timmy? Lo siento, marica De la libertad Esa información es secreta Tienen que dejar De investigar a la cámara De comercio Y dejárselo a los superhéroes Profesionales Oh sí Ustedes son los superhéroes Profesionales ¿Da la casualidad, Misterión? Que nosotros tenemos Una conexión con Netflix No, no es verdad Sí lo es Estamos por estrenar La serie de Netflix De Cometa Humano Así que... No, Timmy No, no Basta Basta Timmy Basta Basta Trata de violar mi mente No tienen una conexión Con Netflix Los amigos de la libertad Acaban de violar mi mente Atrapen a esos pedófilos Reunión de Kun y amigo Amigos de la libertad Unidos Aquí viene la guerra civil 2 Para, no entendí ¿Stan no está para nosotros? A ver No, así está Bueno, voy a irme a este men Espérate Tengo todo acá bien Ya, ¿no? 60, 50 ¿Qué es esto? 68 Pero es que no hay más de esto Vale Todo bien Fueron superados Ríndanse antes de que queden en vergüenza Vuelto contigo, Sergio De momento acá nos acomodamos Te lo buscaste cuando te uniste a esos idiotas Oráculo Microagresión A ver Más de que me quedara ¿Cuánto le baja? Microagresión baja bastante Ah, bueno, regular Cada herramienta le sirve a la lucha por la libertad Aquí viene la diabetes Puto, se metió en medio de todos La cae ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué hizo? ¿Vas a tener que matar a los chubolitos? Le voy dando cura a este hueón Úsalo bien, Oráculo Prepárate para llegar a tu final No, no Siempre tan formidable, Misterión ¡Chemé! Vale, le van a matar a Timmy No es plan Despídete de tu turno Sin demoras Amigo, la vida de este huevón Todos tienen un montón de vida Ya, Mariana Vamos a empezar a procurar ese de aquí No, no vamos a matar a alguien Me estás mareando Enseñales de qué está hecho, oráculo Vale, aquí mato Aquí le doy a cuatro, güey, así que Este me va a venir No, me equivoqué Esto no me gusta Chibolitos, malo ¿Cómo clavar un clavo? Hora de la diabetes Ah, yo le digo Timmy a Jimmy, ¿no? CTP, este huevón No mames, no mames No mames, estos chibolitos bajan un montón Ah, la miercoles No, pues ya lo ha matado, güey Igual no quería jugar Fueron superados Ríndanse antes de que queden en vergüenza ¿Eso fue una aplicación oportuna de la fuerza? No, me equivoqué para matar a alguien Maniobra de ataque iniciada Impresionante, Tupperware, muy impresionante Vale, tengo ulti La huevada es que este mes se va a tener que sacrificar Para salvaguardar la vida Es que ya se murió mi otro support Hoy tengo que matar a este huevón Aunque mi ulti va a congallar a todos A lo que no piensa ¿Hay que noquear a Timmy cuanto antes? Tengo solo que matar a Timmy No mames, no le doy de acá, huevón No, no le doy, la cagué Que pendejo Se puso en el lugar más pendejo No pudo darle, no tenía ángulo, no sabía Bueno, tiene sangrado y electroputamiento Así que se van a morir prácticamente aquí mínimo dos años ¿Qué hace tanto frío? Ese para mí se muere Vale, este mes va a ir hasta allá para atacar al niño Felicidades, super amigos ¿Está un tiempo fuera? Están congelados Y electroputados probablemente Anos sangrados Así también Buenas noches Vale, se muere Ahí se puso un 3 Este suelo estar electroputado creo ¿Y este buen qué va a hacer? ¿Va a llamar a más? ¿Puedo llamar a más en el pregón? Fueron superados Ríndanse antes de que queden en vergüenza Este mes no tiene nada Solamente lentitud Pero aún así le va a pegar Y lo va a matar No puedo hacer nada ahora Sí, vencimos a uno Vale, dos menos Te quedamos dos contra todo Tú puedes, oráculo Ok, lo que tengo que hacer de hecho Es congelar a Timmy Oráculo, se va pateando culos A la verga Se fue congelado Vale, vale Aquí vamos Bueno, acá le puedo pegar Igualmente Toma esto Que nos debe sentir Porque uno de los superhéroes Más populares del mundo Te haya atado una paliza Cada vez que le pego De cambio de lugar Puta, que pendejo No mames No, no, no Que no me pegue el chubito de tierra Me va a cagar No tengo nada para curarme Congelado No puede hacer nada Y los otros dos Tampoco Creo que no tienen ángulo Para hacer nada Hagan camino a Misterión Ah, no dije nada Buah Buen golpe, combatiente Pero diabetes prevalecerá Objetivo, localizarlo Voy a captar el chubito de mierda ¿Quién ha hecho oráculo? Vale Bajan demasiado los chubulos Capitán, diabetes Vuelva a la acción Así es como el capitán diabetes Vale, el sangrado Debería matarlo ahora Este bien, ¿qué va a hacer? Lo que me preocupa No mames, wef Dejé de golpearme Me bagullo como durazo Ejecutando protocolos de combate Estás lleno de sorpresas, superware También de sobras, quizás Ya no puedo curar Así que Quizás Este ataque no sea tan mala idea Es que en realidad lo que tengo que hacer Es tratar de vivir de los chubulos de mierda No, pues voy a un gelar a uno y me voy Tengo que atacar Es que tengo que tener uno en cada extremo del mapa, supongo Y ir pegando La madre, pégale a este huevón Y pase Vale, el ulti está cargado Mames, si le va a pegar No, mames A la mierda Eres estúpido No puedo hacer nada Que juego tan tonto Démosle una paliza a estos canaperos He llegado a este canaperos Me pegaba Me mataba Eres un pedoro feo Jimmy, Jimmy Superware, ¡actímate! No hizo nada, Jimmy Ay, eso es todo Ahora van a ver No, mames, acá No agarro Vuelvan acá El otro Tengo que ir al baño Ahora ¡Ah, madre! Ya fue, ¿no? Tengo que guardar mis tiempos para los últimos de Timmy No puedo dejar que se me sacan los chuboyitos, amigo Ya basta El deber ya va Tengo sueño Y ahora los chuboyitos, Timmy no hace nada, dice ¿Sí? ¿Tú crees? Eso te pasa por hacer un carapero tonto Timmy no hace nada si están los chibolos, ¿no? ¿Puede ser? Ah, me tengo que guardar ¡Ah! Vale, que si lo matan, gordo ¡Ja, ja! ¡No te irá bien en tu turno! ¡Capitán en cubierta! ¡Aplasta! ¡Muy bien! ¿Me mata? Sí, me mata. No, ya valió verga. ¡Te vengaré, oráculo! No, ya valió verga. Se murió sangrado. ¿Más chivolo? ¡Puta, no mames, huevón! Sí, podemos jugar. Estoy por atraparlo. No, no puede ser, perdí. ¡El Capitán Diabetes está intacto! ¡Casi! ¡El Capitán Diabetes está roto en el... ¡Ya vete! En el este... ¡En la serie este! ¡¿Quién es?! ¡Eres una cabeza hueca, tonto! Nunca supe quién era. O sea, es nuevo personaje. Yo se lo conozco a los de siempre, nomás. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué fue que dijo Cometa Humano? ¡Ah, sí! Cuando nuestra franquicia sea enorme y todo eso, los mencionaremos en los créditos. ¡Eso! Capitán Diabetes es un mengana agregado aquí, nomás, ¿no? ¿Estás seguro de que uno de los amigos de la libertad quiere ver... No voy a exagerar los chubolitos. Sí, huevón, más rojo. Rindas antes de que queden en vergüenza. Vale. Lo que voy a hacer en todo caso... Es primero fucusear al huevón este. ¡Fuento contigo, Astatio! ¡A la mierda, huevón! ¡Fue de cejazo! No, 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 me voy bien. No le di... ¡Hala, verga! Tengo que evitar que Cometa Humano saque los chubolos. 235. Tenemos 223, creo. Vale, vale, vale. Fueron superados. Rindas antes de que queden en vergüenza. ¡Fuento contigo, Astatio! ¿Cómo clavar un clavo? Esto no juega, ¿eh? Vale. Suerte para la próxima, así tienes oportunidad. ¡Arg! ¡Uah! Siempre tan formidable, Misterión. Ok. ¡Temé! Se metió en mi zona. Chupen esta, amigos de pijama. ¡Uah! ¡Golpes de justicia! Ok. ¡Maniobra de ataque iniciada! Vale, por suerte también aguanto un montón. Impresionante, Tupperware. Muy impresionante. Aún. ¡Sin demoras! Vale, voy a poner maturas de él porque este es mi supo, en realidad. ¡Es como si no te importara un carajo! ¡Ah, la verdad que lo cambié! ¡Ese debe sequentrarse, tu oráculo! Pero no tengo que congelar este huevo, en verdad. ¡Atene! ¡Muéstrale quién va anda, nuevo! Vale. Ya que le pegué, se fue. Te lo buscaste cuando te uniste a esos idiotas, oráculo. ¡MICROAGRESIÓN! ¡A él! ¡Ya tu madre! ¿Cuál te viene le bajé? Nada mames, ahí tiró un montón. ¡Uah! ¡Blandes esas herramientas con precisión quirúrgica! ¡Te van a matar a este huevón! ¿Qué hago? Voy a ir a proceder a pegarle a este médico y le pásame el culo. ¡Ese es por mi propio bien! ¡Haz cuenta que te dolió! ¡No me avergüences, por favor! Vale, él está congelado. Importante que esté congelado siempre. El problema es que no sé cómo voy a hacer para el siguiente turno. Esto podría empeorar. ¿Eso fue una aplicación oportuna de la fuerza? No puedo hacer esto. Vale, pero no me queda otra. ¡Ven por mí, imbécil! ¡TAN anticuado! ¡TAN BOBO! ¡Ejecutando protocolos de combate! Vale, mejor que me pegue a mí que le pegue a mi suco. ¡No, porque está invisible! Estás lleno de sorpresas, Superweb. También de sobras, quizás. ¿Qué hago? Espera, tengo que saber. ¿Qué? ¿Mi interés? Cambia el lugar con algo y lo sana. Vale, perfecto. Voy a cambiar el lugar con este huevón. ¡Está sano en tres segundos o te devuelve dinero! Esto de imbé, no lo han visto. Este retrocede. Y este, ya que está más centrado, puede meter ulti a todos. Vale, 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 vale. Congelados y electrocutados los cuatro. No, hasta cuando todavía el chibolito. Capitán está que se muere. Tranqui, 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 tranqui. Oh, deberían estar sorprendidos, villanos. La única cosa es que también se va a ir, ¿no? Cuando le pego se va. Vale, que ahí Capitán el mismo es. Está congelando, chico. ¡Au! ¡Hora de la diabetes! Vale, ahora tu diabetes, pero con triste huevo. Júrate y después se lo mande. ¡Diabetes! Seguro que no eres mitad velocista, Capitán. Se va para arriba. Vale. ¡Diabetes! ¡Diabetes! Congelado y electrocutado. ¡Problemón! ¡Problemón ahora! ¿Se debe morir? Fueron superados. Ríndanse antes de que queden en vergüenza. Vale, 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 vale. Ese me lo mata ya, ¿no? Me importa todo una mierda. ¡Felicidades, super amigos! Vale, uno menos. Último congelado. ¡Problemón! Porque la siguiente team va a poder sacar a los chibolitos. ¡A desafiar la física! No, igual no podría. Así lo cambia en el web. Acá le puedo pegar a estos. Pero no mato ninguno. Sí, pero es que ¿tú dónde la vas a bajar? 49. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bájale, bájale lo que pueda. Voy a botar a mis oídos. Este man ya valió verga. Voy a invocar los chibolitos, que ya lo tengo claro. ¡Tú puedes, oráculo! Voy a tirarle sangre a todos. ¡Bien hecho, oráculo! Es hora de mostrar mis siete herramientas. Ah, puedo cancelar el turno de ti. Y me haré lo que pienso. Cada herramienta le sirve a la lucha por la libertad. ¡Aquí vamos! Vamos. Vale, no puedo acercarme más. Vale, tú no juegues. ¡Despídete de tu turno! Vale, aquí no más. ¡Hora de la fiesta de Tupperware! Siempre van contra el nuevo. Voy a arrasar. Ok. Vale, va a valer verga a Timmy prácticamente para el turno que viene. Ah, no, no dije nada. No mames. Tóquen, va a tener que meterle ulti o algo. Ahora van a ver. Lo mato al de atrás. El chile en turno es el de atrás. Vale, me sirve, me sirve, me sirve. Ahí, me maté al de atrás. Te van a quedar varias cicatrices. Ok, lo único malo es este huevón. El capitán de especialista para atacar. El polo no puede hacer nada todavía. Y este huevón va a ir a buscar a los chibolos. Aquí ya no pude evitarlo, lo de atrás es lo más que pude. Sí, podemos jugar. Acaba con ellos. Mareados, sintientes, da igual. Vamos a poder ir por acá. Vale, voy a hacer que este men se quede acá. No te quedes ahí tirado, oráculo. Es que me les pongo más, oráculo. Listo para patear enemigos a toda velocidad. Acá no voy a poder ir si así lo te pegue, creo yo. Mejor le pego. No, le bajo mucho, eh. Para esto me hace invi... Me hace invisible, ¿no? Ya, a ver, voy a ir con eso. Me estás mareando. Descárgate de nuevo. Me van a matar, ¿eh? Si me pongo acá, ya es probable que viva. Mi turno. ¡Embate de azúcar! Voy a acusarte. Vale. Plan de ataque. No, lo matamos. A la verga, güey. Adiosito, ratoncito. Estamos dando 25. Justo me carga el Luigi, güey. Voy a hacer algo. Voy a matar también a... Ah, no, de él lo matando, lo matando, lo matando, lo matando. ¡Pum, pum, pum! ¡Ay! Te portaste mal. Tuvo que darse una nalgada. ¡No! 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 ¡No lamento lo que estoy a punto de hacer! Claro, esto no llega, solamente está un costado, nomás. Encima, ni siquiera un costado, está adelante o atrás, nomás su ulti de mierda. ¡Pum! ¡Pum! Ya, mató, pégale a alguien lo que sea, hombre. ¡Socker Extromega! ¡Aaah! ¡Doy asco! ¡Pum! Estaba bien, estaba en ataque, lo hacía bien y la cagué. ¡Objetivo localizado! ¡Aaah! Lo mato. Mato a todos, de hecho. ¡Mato a todos! 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 No puedo hacer nada, que juego tan tonto Muere todavía Aquí voy Vale Bueno, no queda más que hacer matar Me cansé de esta mierda Cuny, amigos, para siempre Toca ser impertinente Verga, queda Jimmy Bueno, queda Jimmy sí, Jimmy Sí, decimos a uno Tiene Todos sigan así Vale, voy a pegarle de lejazo Ah, para, estoy invisible Ahí no debería pasar nada Estoy invisible, no me ven Ojo, cuidado con Jimmy Que puede hacer la god Claro, tengo que esperar un turno todavía Para esto Si me pego el chibulo se muere Sí, ¿no? Y a este También Quisiera podría terminar esta batalla en un abrir y cerrar Leobux con mi supervelocidad ¡Victoria! Vale Ya no está Invy, pero este no me alcanza porque está alentizado Proteger a los inocentes, defender la ley Vale, otro Invy Pegándole a este huevo A que ni lo vieron venir Sistema de búsqueda de objetivos en línea Está roto a este huevo Ahora la mata al chibulo Y el tú está lejos y no le puede dar La balanza se inclina a nuestro favor Ah, madre Y mi secreta que se solía todo, huevo Secuencia de ataque iniciada Ahora de nuevo Un Invy No puede hacer nada No lo mató Si me quiere que me mato Ahora tiene uno de vida, huevo Huevo Tiene uno de vida nomás Me llegaba a matar a una vez en la cagada Paso rápido, corre a la acción Yis, oye, se solió a todos, Jimmy, huevo Está rota la invisibilidad, huevo Se lo recontra solió, huevo Oh sí, oh sí, es esta segunda vez que le partimos al culo Ustedes apestan sin el nuevo y lo saben Huevo, mi oferta sigue en pie Todavía te debo una Y si algún día quieres ser parte de una franquicia de verdad Llámame Sí, claro, ustedes son del universo ADC Nosotros somos Marvel Maldito idiota, ustedes tienen a Zack Snyder para ayudar en sus malditas películas Bien, buen trabajo PC, hijo Sacaste muy buen provecho de las microagresiones de esos hijos de puta Vuelve al bar Creo que ya podemos hablar de tu raza y etnia No, madre, no, por favor Más allá voy Vea la cervecería Bueno, vamos Voy a hacer una misión más, nomás, creo Más allá voy ¿Quieres foto? ¿Quieres un selfie conmigo? De acuerdo Vale ¿Me has hecho mierda? ¿Así me veo? ¿En serio? Ese justiciero debería dejar que los policías se pedoreen en los criminales Vale Vale, pues Muy bien 232 nivel Tenemos que llegar hasta acá Y hay una tepiada cerca de ahí Si me voy recto puedo llegar recto hacia abajo Mano, ponle pausa, voy al baño Porque ahí ya voy en los baños públicos Vamos, es una misión, tengo que encontrar ya hoy Tengo que encontrar a Bies en realidad Pero yo encuentro más de ella No podrás escapar tan fácil Más mecha, quiere ¿Alguien P-P-Pidió un paso raudo? Sí, mano Y yo A ver, ese está más cerca Salgamos de aquí Y mi nuevo personaje favorito ahora, Jimmy Ahí tienes Quítate Vale, la cervecería Ahora, ¿qué me va a decir sobre las etnias este huevón? Bien, este A ver Bien exagerado este huevón Tienes mucho potencial Me alegra tenerte en el pueblo Ahora charlemos sobre tu raza y etnia Ahora, determinemos tu raza Asiático Así tengo chino Chino La raza y la etnicidad son cosas muy diferentes Tiene piel blanca Bien, esto esplendoroso viaje ¿Qué? No, me lo cambió Pensé que solamente iba ¿Ves? No fue tan difícil, ¿eh? Ahora que sabes cómo definirte Puedes volver a castigar a las personas Que no te identifiquen a ti Y a otros correctamente Me alegra saber más de ti Ahora sal a patear terceros No, yo le puedo decir que lo cambie Ahora, determinemos tu raza Puede ser latino ¿Latino? De nuevo no es una raza Pero ponerlos con los hispanos No sería políticamente correcto ¿Cómo que no? No hay No hay No hay Japonés Japonés La raza y la etnicidad son cosas muy diferentes Pero esto no cambia la dificultad ya ahora Bien Esto esplendoroso viaje Ahora me van a hacer bullying saliendo Nunca afectó Ah, ¿en serio? Vale, vamos a la guarida del Q Ahora eres Japeruano, dice Porque No afecta O sea, nunca afectó, en realidad O sea, pudo haber sido blanco Y no pasaba nada Soy el niño más rápido de toda la ciudad Qué huevada Impresionante Yo pensé que como era Cuando era INE De repente teníamos más problemas De que De que los policías me hagan daño O algo así A ver Buscar Buscar Rápido Scrambled Buscar Scrambled Rápido Ahí está, cielos Te tardaste bastante Siéntate, pedorro Vete a la mierda, tigre Bien, escuchen Pedorro interrogó a Clashy Y descubrió la siguiente pista en Guardalotú Aquí en el pueblo Tenemos que infiltrarnos allí esta misma noche Es imposible ¿Por qué no, Mosquito? Porque la entrada de Guardalotú es todo de lava ¿Que toda la entrada es lava? ¡Mierda! Tiene que haber una forma de sortearla Esta... Toolshed ¿Toolshed? ¿Qué tiene que ver ese maricón con todo esto? Toolshed tiene un dispositivo que despeja la lava, ¿se acuerdan? Es uno de sus superpoderes Oigan, Toolshed dijo que le deben un favor al nuevo Bueno Parece que nos volverás a ser útil, pedorro Supercreg Escríbele un correo anónimo a Toolshed Dile que el nuevo está listo para cobrar su favor Los demás vuelvan a casa y vayan a la cama Nos vemos en el Guardalotú esta noche ¡Vamos a la cama! ¡Los con amigos están en el caso! Vete a casa, pedorro Si todo sale de acuerdo al plan Toolshed se encontrará contigo más tarde Pero ten cuidado Toolshed es un bastardo traidor de dos caras Me voy Me voy a dormir con mi traje No importa Llevo tres días con esto Me voy a casa Oye, pucha No quiero ir a mi casa ¿Verdad, weón? Van a estar peleándose mis viejos Puta madre Igualado Ven, gatito, gatito Ven, gatito No, no, vive una otra Siempre están esos jodidos Ah, el mocoso de cuarto tiene miedo Pobre bebé Ah, no puedo entrar si es que no me cambio Ah, no me pueden ver así ¿Por qué le dijiste al director Por nuestra raza? Yo no le dije nada Fue nuestro hijo Pero tú lo confirmaste cuando llamó el director No tardarán en descubrirlo todo Nuestro pequeñito está sufriendo ¿No lo entiendes? Hace preguntas sobre su raza y orientación sexual Porque está confundido El puto era la confusión Cuanto más aprendes sobre la verdad Más peligroso es Puta estúpida Oh, oh, miren quién es ¿Peligroso por qué? ¿Has estado jugando, campeón? Tu cena está en la mesa, calabacita Luego directo a la cama Mañana hay escuela Qué mierda Escuela mañana Ni siquiera pienses en drogarse ahora ¿Ah, y tú no piensas beber? Cielos, pero... Lo que sea que tengan estas cosas ¡Te están volviendo loco! ¿Loco? ¿Como para decirle a todo el mundo ¿Quién es en verdad nuestro retoño Que tanto nos costó ocultar? ¿Qué? No me entiendo ¿Por qué peligroso? Pucha madre Gente, muy sad su vida Pobrecito Ni cené Vete a tu cuarto a dormir Vámonos pues A dormir, gente Hoy fue un largo día Oye, escucha Sé que nunca hablamos al respecto Pero tu madre y yo Estamos muy orgullosos De ser japoneses Dulces sueños Que La noche cae sobre el pueblo Como un mojón grande y baboso El hedor de la avaricia La corrupción y el crimen Emerge de las alcantarillas Se inunda las calles Solo hay una cosa Que puede enfrentarlo Cunha amigo Hashtag A la mierda Con los amigos de la libertad Vale Encuentra la llave de oro Encuentra la llave de plata Encuentra la llave de cobre What? Vale Y eso ¿Dónde es? Me voy Para seguir ampliando Jesus Madre ¿Estara mi viejo de abajo Este todo pinchado? Si Nomás Ah no Para ¿Cómo apago esto? Bueno Apago Me voy a usar más ¿No? Pauce Puedo agarrar esto Creo Ah vale Si Ya sufi Aquí hay otra llave Vale Una Acá hay otra llave Vale Dos Son Tres Cuatro llaves Son tan muertos Por eso No bajó Mi custodia Demonios No es seguro Están afuera La puerta delantera Vale Han puesto un montón Ah la mierda Con razón Me habían dado la llave Weo Si Eso me lo sigue cerrado Y ahora Ah Lo puto Tengo que romper ¿No? Así No me voy a poder abrir Ah si Está para afuera No sé por qué pusieron Ajá Con que volvemos a vernos Nuevo Tengo que dejar Nuestras diferencias De lado Algo está pasando En el pueblo Y necesitan a Tushet Bueno Sígueme a la guarida Del profesor Kaos Tal vez quieras saber Cómo me convertí En un superhéroe Verás cuando era tan solo un niño Mi papá estaba trabajando En un proyecto en el garaje Hubo una tormenta tremenda Y un relámpago lanzó a mi padre Por el aire Corré a ayudarlo Cuando otro rayo De alguna forma Fusionó sus herramientas Eléctricas con mi cuerpo Me convertí en superhéroe Pero mi papá terminó Con lesiones mentales Puta ahí está Ay, tienes puta asquerosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a la mierda? Y ya Toma esto, perra estúpida Randy, ven aquí ya mismo Y deja de rayar mi auto Está bien Pero esto ya es otra cosa Mi papá está actuando Más estúpido que de costumbre Tal vez Tushet Quiera ayudar a su papá Porque cree que podría haberlo salvado Todos esos años atrás Me ha cagado Salt Park de noche Gente ¿Por aquí? ¿Qué hay de ti? ¿También le pasó algo a tus padres? ¿Sapo? ¿Qué hago? Está bien si no quieres hablar Debe haber sido algo espantoso Por acá no viene la casa Este, lo ¿Cómo es? ¿Kenny? Ah, vale Abre esto Tienes que abrir esto Este es el hogar de Misterión Él conoce un atajo A la parte norte del pueblo Misterión es Kenny Porque tú no compraste la puta enfreta Imbécil Fui yo Compraste la enfreta Con nuestro dinero Del plan social Más que agado Para robarle a A los pobres Mira su casa de mierda Ya hoy tiene ¡Kenny! ¡Pucha madre! La voy a robar Hoja de personaje Kenny ¿Y por qué no sale Kenny? Sumar todo lo que tiene acá Weón Ah, era su Ahora puedo mostrar La herramienta más poderosa De Toolshed La arenadora Con la fuerza que genera Puedo despegar Casi cualquier obstáculo Enciéndelo Y te demostraré mi poder A ver No way Este es el túnel secreto De Misterión ¿Qué es esta huevada? Estos tipos bloquean el camino Debe haber una forma de pasar ¿Qué están haciendo niños? Son los opos de nosotros Esta caja de cartón Es nuestro túnel secreto Y no van a impedir Que la atravesemos Su túnel secreto Es nuestro patio Nuevo Parece que tendremos Que tardar un hueco Entre esos tipos ¡Atrápenlos! Niño Ven aquí Para que pueda echarte De mi jardín Vale Vamos a sacar la mierda Con estos Taladar a un hueco Entre ellos Será una referencia Una herramienta O algo Supongo que no quedó Muy bien Sabes No hay muchas frases Ingeniosas Con herramientas Hay que apretarles Las tuercas A estos tipos Mejor La arreglo más tarde Vale Solo tengo que avanzar ¿No entonces? ¿Puedes tomarlo oráculo? Acaba con ellos ¿Qué hace este huevo? Sana y refresca Los aliados Nada Voy con este Te voy a hacer muchas referencias A Villamaría del Triunfo Villamaría del Triunfo Vamos nuevo Sigues tú A ver Ahí va Si Destrozámoslo ¿A nadie le interesa ser burgués por aquí? Taladros heláceres ¡Au! Te perforaron jodidamente Vale Ahora estás en mi mundo Robacat No, no voy a dejar que le pegue Mejor Le voy a bajar muchas veces Dile adiós a tu turno Bueno, o quizás sea yo Todo bien Debo pegarle creo Soy una persona No me les cueste trato Este no va a alcanzar ¿Qué hace este huevo? ¿Cómo te estás haciendo pinche? Es tu turno nuevo No puedo ir para allá, ¿no? Ah, no, sí tengo que matarlo ¡Au! Lo estás manejando, señor pedorro Vale, este medio llevo el turno Tenemos que hacer algo Bueno, sí ¡Atrápala! Ese es mi tornillo doble Perfora en ambas direcciones Genial, ¿no? No mames lo que me va a bajar Ya te asustaste, ¿verdad? ¿Tienes algunas monedas? A ver Voy a congelar este huevo Voy a matar al otro Aunque el otro se va a morir Por sangrado ahorita ¡Auch! No, mejor Lo curo Mierda que alguien le prenda fuego A un basurero ¡Me congelo! Justo a tiempo No curo nada con esto, ¿eh? Soy la idea de enfriarlo Este medio No, no, no No, no Estos tipos bloquean el camino Debe haber una forma de pasar No, no lo mato, huevón No, no te creo O sea, hay que hacerlo así Déjame meterlo cuando pueda Es momento de sacar a lucir Los tres tornilladores Ataque en el definitivo Vale, se murió ¡Sí, carajo! ¡Hazlo, oráculo! Ok, eso Eso congela ¡Panamá! 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 Mierda, eso fue genial Vale, están en línea Así que esto me les puede pegar a los dos ¡Ya no me quedan dedos que perder! ¡Estoy cargado! Tengo la herramienta indicada para esto Sí, de hecho sí Ahí va ¡Atornilladores mortales! Ok, lo menos Los empujamos Y queda mi personaje pobrecito Cansado ¡Me sigo congelando! ¡Mierda, todavía estoy eléctrico! Y lo voy a congelar de nuevo ¡Vamos, nuevo! Vale ¡El oráculo les está dando pelea! ¡Júntalos! ¡Tornillo doble! ¡Ya! Tengo otro turno para desviarle Así que no Así no estuviera congelado No puede hacer nada ¡Tú puedes, oráculo! ¡Están arruinando más mi vida, idiotas! ¡Listo para joder a los malos! ¡Tama esta! Vale Bueno, por los DLCs Sí, lo más probable es que termine Pando los DLCs ¿Los DLCs? ¡Oh, 9, 9, 9! Vale, gente Creo que los voy a dejar por aquí Por hoy Ya íbamos más de la mitad del jueguito ¿Qué es esto? Ah, dinero Guardar Guardamos ¡Oh, ya es tarde! Ya es tarde Ahora sí Quería ir a manejar bici No sé si me da tiempo Quiero cenar también Bueno, comer algo más ¿Como Pokémon? ¡Mano! Apenas más a la mitad, creo ¿De verdad? No, pues yo... Según Vegetta Ya iré en el 60% 70% Pero bueno, gente Muchas gracias a todos los que se pasaron El día de hoy Streamcito De chill Muchas gracias a todos Boludos Y quiero comenzar también ya Pokémon Igualmente Seguramente antes de Pokémon Me meta A pasarme un jueguito De una o dos horas Vegetta nunca lo terminó Ah, nunca lo terminó Ah, no mames Tengo que irme entonces otro A ver South Park Capítulo A ver, completo En español No, pero completo A ver, South Park En... Retaguardia En peligro Completo South Park Retaguardia A ver Aquí está, por ejemplo Pero es serie finalizada ¿Eh? Retaguardia En peligro Longplay 11, 12 horas Muchos mares Voy por la mitad De hecho Por aquí estoy Vale Estoy acá Voy por la mitad Si tienen razón A la verga Entonces tienes más lago Voy a hacer De hecho Incluso mañana O pasado Seguramente me meto El Real Maratón Y lo acabo ahí mismo Chavales Me retiro Se agradece a todos Que se pasaron Buenas noches Nos vemos